Y quiero comenzar felicitando a la señora Alcaldesa por impulsar la cultura en todas sus manifestaciones. Los pueblos frutos sobresalen en el mundo y vamos por ese camino. Un saludo muy especial a los artistas que han querido en esta noche mostrarnos sus actas tan importantes como la pintura, la estructura. Felicitarnos y decirles hay que seguir luchando porque a veces nos encontramos por revés. Hay personas que no gustan de tal o cual manifestación artística, pero eso no importa. Lo importante es la satisfacción del alma, del artista, de lo que él quiere hacer y de lo que él hace. Al haber recibido la invitación del gato principal, la visita importante del estimado amigo y licenciado Miguel de Israel, decidí asistirme esta noche y decidí también escribirles unas palabras a través de la policía que ustedes saben, me gusta. Tendrán sus vacíos, pero al bajo no es el fondo de mi corazón. Artista, dedicado a los expositores de pintura y escritura de Catamayo, 25 de julio 2018. Artista te llaman por tu gran talento, porque hay en tus manos gran habilidad, trocas en belleza tu gran pensamiento y vas presente a la inmortalidad. transporta, transporta, marienzo en tus mágicas manos, toda la grandeza del hombre creador y formas la imagen que surge en tu idea, artista admirable, pintor o escultor. En todas las obras hay un gran mensaje, que demanda esfuerzo saber comprender. Trazos, colores, límpidos, edades, muestran la riqueza que existe en tu ser. La mirada dulce que hay en cada imagen, refleja la entrega a la fe y el amor, que al crear tu obra, pone en tu trabajo, el alma sensible de todo su sector. Las artes nacieron junto con el mundo, cuando Dios dio al hombre la forma de él y pintó a la tierra de hermosos colores y hizo maravilla su saco en el ser. Saludo al artista de mi catamayo, le digo, adelante con gran emoción. Las artes manuales reflejan su alma, lo noble y profundo de su inspiración. El arte no busca sexo ni nobleza, nace con los seres como vocación y al mirar sus obras de excelsa belleza, les rindo el tributo de mi admiración. Gracias.